Traducido por Marie Arias Revisión de Barra Revisión de Barra Revisión de Barra ¡Mirá lo que sé! Mirá lo que sé, papá Mirá lo que sé Ojo con mi perrito Ojo con mi perrito ¿Eres es el de ahí? No me lo que sé Mira, te lo que sé Mira, te lo que sé ¡No te va! ¿Cómo te caí vos? No te caí ¡Ojo, eh! ¡Ojo, decímetro, eh! ¡Ojo! ¡Ojo, decímetro, eh! ¡Ojo, decímetro! ¡Ojo, decímetro! ¡Ojo, decímetro! ¡Ojo, decímetro!